Muy buenas que tal, hoy vamos a darle un vistazo a esta nueva pistola de que es realmente poderosa y muy divertida de usar Vamos a comenzar con los accesorios, podemos ver ahí inmediatamente los accesorios, hay dos, está totalmente a ti Está la visión roja, ahí puedes ver lo que te va a dar y está el SRO, que la única diferencia es la dispersión y es un poco Para mí me gusta la visión roja simplemente porque se ve más fácil cuando usas la mira, pero está totalmente a ti Si quieres realmente menos dispersión, usa la otra, es preferencia básicamente Y cuando vemos a este solamente hay uno, así que aseguro de que compres ese, ahí puedes ver que va a ser una gran diferencia entre el arma Y luego este, obviamente el silenciador está genial y puedes ver ahí el supresor también, pero el Osprey sigue siendo el mejor Así que asegura de que uses ese, ese es el más potente Y para aquí vamos a usar obviamente el mejor que es el cartridge drum, ese es el que te va a dar más balas para que no tengas que recargar tan rápidamente Y de amunición es todo basado en preferencia, está este que te aumenta el daño, te hace un poquito más fuerte Y luego está el que reduce la velocidad del enemigo por 60%, está totalmente en ti Yo prefiero la otra, porque me va a aumentar el daño, así que personalmente está totalmente en ti Ahora podemos ver ahí que yo solamente gasté 955 puntos de mejora, que no está nada mal Te voy a recomendar, obvio de que uses el Power Home porque este es el mejor, te va a aumentar la armadura Y al igual la salud cada vez que le dispares al enemigo, así que este es el más potente Y es requerido de que uses los guantes de conquistador, porque recuerda que te va a reducir todo daño recibido por 23% Todo daño recibido solamente porque está usando una pistola, así que asegura que uses esos El Power Armor es el mejor, tiene la mayor armadura y cada vez que mueres y revives sales con una extra poder de armadura Y estas botas son las mejores, porque si te deslizas recibes menos daño, el igual tiene más armadura, así que salen siendo los mejores Ahora vamos a darle un vistazo al arma con los asesores que le puse y las habilidades de clan Podemos ver de que el daño es ahora 3339, mucho mejor, dispersión es genial, 1.61, frecuencia de disparo 552 La distancia nada mal, 23.5, no es súper genial, pero es una pistola, así que no está mal Y el daño de la cabeza es 10.017, así que obvio necesitas dispararle a la cabeza Y vas a ver en este video de que yo disparo a la cabeza y al cuerpo, porque quiero de que veas la diferencia Que obviamente mata más rápido cuando le disparas a la cabeza Y antes de que te vayas, hazme un favor, siempre estás aquí, suscríbete, déjanos un me gusta Y estén en esa campanita de notificaciones, nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!